Hola amigos de Tepepito620, bienvenidos otra vez al canal y vamos a seguir continuando con God en la campaña, así que... Vamos a esto, a seguir a estos manos que creo que tenemos que ir a detener algo sobre misiles nucleares, algo así, no estoy seguro. Si cambio mi botón, es si. Tiene 10 minutos para conseguir transporte y entrar a Blackbird antes de que cortemos la corriente. Ok, 10 minutos. Fácil. Si viene... Kelly, o como se llamaba la perra, Repi. No dispare. Con el guardia de la torre, son 9. Elimina el primero, torre de la derecha. No, la torre alta de la derecha. ¿Cuál alta? ¿Significa de aquella? No está. Oh, ahí está el vuelo. Torre de radio, derecha. Ha caído. Hay tres en la torre de mando de la izquierda. Matémoslos a la vez. Kegan, derecha. Yo, izquierda. Logan, el centro. Tres abatidos. Eliminen al resto. Elijan todos un blanco. Ya. Bien hecho. Vámonos. Ya. Logan, izquierda. Cubra a Kegan. Y quite ese cuerpo. Lo veo desde aquí. Kesh, quédese atrás. Cubriéndome. Kik, Redbird asegurado. ¿Y la patrulla? Han pasado el perímetro exterior. Van para allá. Según lo previsto. ¿Tenemos otro tipo de armas? Se acerca a la patrulla. Hora de eso. Más vale que esto funcione. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a pasar al PTR. ¿Nos quedamos así, paradotes? Algo que informe. Logan, ocúpese del conductor. Nada. Paseo autorizado. ¿Dónde está Luis? Ahí está. Limpien y carguen. Estaremos listos en 30. ¿Qué? Vámonos para arriba. Dale, 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 dale. Que alguien es. Tal vez. Oye, ¿qué le pasó al cuerpo? ¿Dónde está? Oye, ¿de veras qué le pasó al cuerpo? Ey, el cuerpo está invisible. Uno de ellos. No hay disparos tras el apagón. Hesh, prepárese para conectarse al sistema al llegar a seguridad. Recibido. ¿Quién es Cash? Hesh, Beric, Keegan. ¿Quién soy yo? Scarecrow, estamos en el club. Hemos conseguido un vehículo y estamos listos para ir hacia Blackbird. Recibido, jefe. Blackbird está tranquilo. Mantén a la inserción y recuperación de datos. ¿Dónde el enemigo irá? ¿No podemos dispararles? Entrando en Blackbird. Ok, entonces ya estamos entrando adentro. Son un montón, mira. ¿Y qué tal si los descubren? Será poco tiempo. A ver. Entonces, ¿qué? Ya les dijeron que no podían esto. Entra. Córrele. Quince segundos. ¿Qué? Preparen la visión obturna. ¿Qué pasa? ¡Haga limpieza! ¡Felicodas! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿O están acá? A ver, pongan su micrófono Al encenderlo, veremos y oiremos lo mismo que ellos Ok Cuando señal de prueba estática Confirme en recepción ¿Ya? Movimiento delante Ahí está Vamos Si puede o no puede A ver Como se que está ladrando muy profundo Bien, primera capa lista Oh, ¿ya? Pasó la segunda A ver, vamos, vamos, vamos ¿Si lo hice bien en la primera? Ese es su sitio, Logan A ver, quiere que no se agregue muy Muy profundo Fuera cierres hidráulicos Este, güey Prendan la termita Atrás, retroceda Yo estoy retrocedido Ok Explótenlo ¿Dónde está? Fuerte principal abierta Cuatro minutos para el nido Pueden disparar Focos y hoy los activos Focos y hoy los activos No se muestran El jefe se le acercan varios de ellos Ok ¿Dónde están los botos? Oh, acá están, mirad A ver ¿Qué demuestraían? Ahí están ¿Dónde están los demás? ¿Dónde? Ya no mira a nadie Oh, están acá Ay, güey Se me acabaron las balas Hasta pronto No, pues, wow Ahí están aquellos ¿Ya mataron estos? Ahí está ¡Rápido, rápido! ¿Vamos por los científicos? Se fueron para acá los científicos ¡Por aquí! Ok, ábrele ¡Córrele, Gigan! Vamos, 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 vamos Abre esta ¡Córrele! Salgo del árbol Voy al nido por el camino más alto Veo una actividad mínima En la pasarela superior Por ahora no está en el radar Ok ¿Vienen todos? Cuidado con las esquinas Enemigo concentrado en el edificio circular ¡Despacio! Míralo, mire ¡Voy a atacar! ¡Prisa, chicos! A ver A ver A ver A ver A ver Ahí están aquellos ¿Ya se metieron sin mí? No, pues wow Tienes casa Algo ahí que me está disparando ¡Oh! ¡Está bien! ¿Cómo estamos de balas? Treinta y dos Ok, estamos bien de bala ¿Ese quién es? ¿Y los nuestros? A ver No lo mataron Acá abajo me imagino que hay más Uno, dos, tres Oh, aparentemente no salió nadie Ok Corrámosle Ahí está ¿Qué pasó? No se tolera la muerte de civiles Son mendigos científicos Trabajando por el enemigo ¿Cómo que civiles? No, pues wow No, pues wow Son mendigos de enemigos De estar con los enemigos Todos saben que están muertos ¿Qué tal si Le ponemos a ese? ¡Todos fuera! ¡Ya! Sí, todos vayan a hacer la patada ¡Entramos en el libro! ¡Preparando transferencia! ¡Suelten todas las bolsas En la plataforma de mando! ¡Dejen su bolsa en esta mesa! ¿Esta mesa? Ok No sabía que traía bolsa también Entonces, ¿qué? Con estos ordenadores Necesitaré dos minutos treinta Para terminar Recibido Lo cubriremos ¿Dónde? ¡Tome unas minas de las bolsas! ¡Asíguo con la mano principal! Ok ¡Tiene treinta segundos Para preparar las defensas! Podríamos poner una allí ¡Oh, tengo mucha! Otra aquí Otra aquí Sí, está todo Especificaciones De ser de comunicación ¡Aca! Allí va Era del Pongo Frisgis Ok ¡Vámonos! ¿No hay más? ¡Enemigos por la rampa principal! ¡No hay más! ¡Solete! ¡Adiós! ¡Vámonos por la rampa principal! Y cárgate ¿Cuál es la puerta de la derecha? Oh, aquella A ver, escóngate A ver, a ver, a ver Gigan, quítate A ver A ver, cambia de pistola ¿Dónde están tanto tirando? Mira nomás ¿Quién nos le prepararon de este lado o qué? A ver Los datos están seguros Decida Yo creo que ya nos vamos, ¿no? Por aquí Oh, espérate No sé por dónde debía que haber ido Morí Es que no sabía Yo pensé que teníamos que regresar por atrás No, pues guau, qué bueno Seguros, decida Ok Recibilo, buen trabajo Cubre nuestra salida Lanzamos comunicaciones y las frecuencias de emergencia Más a poco para que los atrapen Córrele, córrele, córrele Van a cerrar la puerta, me imagino, ¿no? Ok ¿Qué? ¿O no? Comprobación de tiempo, 23.56 Vamos a salir por donde hemos venido Bajen las armas, pero estén listos No desentonemos Oiga, ayúdelo Cogea No disparen a menos que quieran salir a tiro limpio Allá vamos Muy bien No disparen Estamos heridos Tenemos a seis o siete acorralados en el laboratorio Necesitamos más hombres Vamos, a moverse Sí, señor Ok Ya sabe Ya lo veo ¿Qué va a pasar? Debemos asegurar el perímetro A ver Ya sabrán ¿Qué está pasando? Enseguida le atenderá un médico Ok Calmate, mendigo perro Porque tenemos pistola A ver ¿Y así de fácil? A ver ¿Sí o no? ¿Le dan o no le dan? No hay señal para atacar No hay señal para atacar No atacarlos Los datos que hemos tomado Contienen estimaciones de bajas ¿Cuántas bajas? De ciudades De todo Estados Unidos Toledo Lexington Chicago Que que estamos saliendo de la base Buena suerte jefe Esperen La extracción llegará en dos minutos Detiene el vehículo Péguese al plano ¡No se mueva! ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Sí! ¡El mando nos asignó al perímetro! ¡Tenemos que verificar a todos! ¡Estamos verificando identificaciones cognas a todos! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Ey! ¡Paren el motor! ¡Atenece! 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 ¿Dónde? ¿Derecha abajo? ¡Atenece! ¡ahí eres! ¡Ahí Fairy junto con un corte! ¡Menece! ¡Atenece! ¡OK! ¡Menece! ¡Toma el loco! ¿Qué pasó? ¿Me mataron o qué? Aparentemente sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos para allá con problemas! ¡A ver! ¿Qué está ahí? ¡41, 45 segundos! ¡¿Qué están?! ¡¿Qué están disparando?! ¡Voy bajo el fuerte! ¡A ver! ¡Qué manche! ¡Vamos a ver acá! Miren lo malo que todo se volvió abajo Saquean Ahí está la salida ¿Quedo esto o no? Bájate, bájate, bájate A la vez Como dicen, vámonos ¿Sí o no? Ok, aparentemente sí, objetivo cumplido Ay, 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 méndigo juego No está tan mal esta última batallita Señor, están a bordo ¿Hemos sacado algo de los datos? Sí, que la federación está desarrollando su programa de fusiles En una fábrica de alta tecnología Contra el puerto del río La tercera flota de la federación Controla toda esta costa Por eso nos dirigimos al sur Para realizar un ataque de distracción a su plataforma Atlas En pleno paso Drake Queda por detrás de las líneas ¿Qué ventaja tiene tomar la ahorra? La Atlas proporciona combustible de abastecimiento a la federación Además no quiero que tome la Atlas Quiero que la hunda Ok, entonces vamos a ir a destruir una petrolera Yo me imagino que quieren quitarle el combustible a la federación en Atlántica ¿Entonces iremos a la Atlántica? Estamos en posición Eso, eso está medio raro Sí, paso Drake, Atlántida Llega la última patrulla Pues saben que amigos Yo creo que este es un buen lugar para dejarlo por el día de hoy Espero que les esté gustando Y si les está gustando No se les olvide dejarle un like al video Suscribirse al canal Y con eso dicho Ahí los miro hasta la siguiente Bye bye